El alcalde en determinado momento ha planteado que no es viable hacer un carnaval como lo que se ha hecho siempre, un desfile así. ¿Usted considera que de repente vendría bien hacer otro tipo de actividades como por ejemplo barriadas, que se muestre el trabajo? Respeto los gobiernos que sean, pero tenemos que recordar que el gobierno decretó de interés nacional el carnaval. La compa ya lleva 33 años ya de carnaval y nunca hubo objeciones de hacer carnaval. A veces salíamos hasta por las tortas fritas. Que se le ponga traba ahora, bueno, allá él, cada cual tiene su estilo de gobierno. Si hubiera apoyo de todos los comercios, sería un señor carnaval. Lo haríamos gratuitamente, bueno, no cobramos, somos benéficos, pero los chiquilines hay que vestirlo. Necesitamos la colaboración de todos los comercios para poder vestir los chiquilines, no se visten con cinco reales, para hacer un carnaval decoroso. Y aparte estamos saliendo en Chaguarón también con las Estrellas del Alba.